Ir al campo Yo sé que no te agrada Este libro Leer te aburre mucho Y no sabes por qué Aquel otro Que alegre él siempre está Yo a veces no Yo a veces no Amor sin amistad Es como un árbol sin raíz Pasión que se consume Cual una tarde gris No trates de explicarme Lo que ni has de entender La vida que tú quieres No es la que yo soñé Amores y mentiras Así juntos ¿Cómo crees? Por Dios ya no te enredes Ni respondas No soy la plastilina Que tú quieras amoldar Amor sin amistad Es como un árbol sin raíz Cualquier viento no quiebra Y no vuelve a salir Ese que has inventado Pues ese no soy yo Amor sin amistad Amor sin amistad Amor sin amistad Amor sin amistad No trates de explicarme No trates de explicarme Lo que ni has de entender La vida que tú quieres No es la que yo soñé Amores y mentiras Amores y mentiras Así juntos ¿Cómo crees? Por Dios ya no te enredes Ni respondas No soy la plastilina Que tú quieras amoldar Amor sin amistad Es como un árbol sin raíz Cualquier viento no quiebra Y no vuelve a salir Ese que has inventado Pues ese no soy yo Ese que has inventado Pues ese no soy yo Oh 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 Gracias por ver el video.